¡Suscríbete al canal! Todo es blanco, negro, estás muy confundido, sigue mi camino No busques aliados, ven y enfriéntate a mí La hora por fin ha llegado, lucharemos hasta el fin Empezamos luchando juntos, tu traidor un día llegó Miras con los ojos cerrados, lucharías hasta el fin Empezamos luchando juntos, tu traidor un día llegó Miras con los ojos cerrados, lucharías hasta el fin Abre bien los ojos, sabes lo que dices Te ciega todo el nodo, deja que te explique Con tu traición ayer creaste esta historia De venganza y poder, volverá tu derrota Nunca debiste seguirme, hoy tu fin llegará Has venido por mí, tu derrota será mi paz Empezamos luchando juntos, tu traidor un día llegó Miras con los ojos cerrados, lucharías hasta el fin Empezamos luchando juntos, tu traidor un día llegó Miras con los ojos cerrados, lucharías hasta el fin Más con los ojos cerrados, lucharías hasta el fin Más con los ojos cerrados, lucharías hasta el fin Los valores del pasado hoy no tienen sentido Tu perdiste toda esencia, tu poder te ha corrompido Estabas a mi lado, tu me diste la asfalta No puedes entenderlo, la suerte ya está echada No busques aliados, ven y enfréntate a mí La hora por fin ha llegado, lucharemos hasta aquí Empezamos luchando juntos, tu traición un día llegó Miras con los ojos cerrados, luchar y hasta el fin Empezamos luchando juntos, tu traición un día llegó Miras con los ojos cerrados, luchar y hasta el fin Luchar y hasta el fin